¿Qué significa sentir miedo? A fracasar, a equivocarte, a quedarte solo, sin empleo y sin dinero. Yo soy Ness y esto es Cambio de Frecuencia. Escuchas Cambio de Frecuencia con Vanessa Serrano, Ness. ¿Qué tal creadores poderosos de la realidad? Bienvenidos. Necesitamos elevar nuestra vibración para elevarnos a otra frecuencia. Cuando sientes miedo, ¿qué sucede? Vibras muy bajo. Tu frecuencia está precisamente en el miedo. El miedo es lo que bloquea nuestra capacidad y potencial espiritual. El miedo es un mecanismo de defensa. En ocasiones el miedo pone pretextos, excusas para no hacer las cosas. Mejor conformarte, quedarte como estás, a no arriesgarte por el miedo que sientes. El miedo es falta de fe. ¿Pero qué es lo que nos hace sentir este miedo? Y quiero agregar algo de contexto a esto. Bueno, hemos hablado de la era de la crucifixión, que ya está terminando esta era de dolor y de sufrimiento. Nos hicieron creer que nosotros matamos a Jesús. ¿Qué sientes cuando entras a una iglesia y ves a Jesús crucificado? Culpa, ¿cierto? ¿Y qué nos han enseñado de la culpa? Que tienes que pagar por esta culpa. Eres un pecador. Entonces, hemos sentido tanta culpa que automáticamente tenemos miedo. ¿Cómo podemos tener fe así? Si estamos invadidos, nuestro sistema, todo nuestro sistema mental, emocional, está invadido por esta culpa, por este arrepentimiento. Como lo hemos comentado, la era anterior se ha tratado de tener el control de masas. Si tú liberas a las personas y les ayudas a tener fe, pues ya no vas a necesitar, ¿verdad?, estos centros de control. Entonces, ha sido muy fácil mantener a toda la población sintiéndose culpable. Porque cuando sientes culpa, en automático también sientes miedo. Y cuando sientes miedo, no puedes tener fe. El miedo y la fe son polos opuestos. Por esto es tan importante que entendamos que en esta nueva era de la resurrección, estamos comprendiendo que el hombre tiene el poder para elegir cómo sentirse. ¿Vas a elegir pensar y sentirte como te enseñaron a pensar y a sentirte culpable para que generes arrepentimiento? ¿O vas a elegir pensar que todo lo que ha sucedido, que todo lo que hemos hecho como humanidad ha sido un aprendizaje, que todo lo que tú has vivido, que todos los errores que has cometido, han sido parte de un proceso de aprendizaje, de progreso, de evolución, para estar listo y decir, basta, ya no quiero sentirme así. Creo que nadie comprendemos el verdadero mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque la crucifixión realmente significa el volver a nacer. Jesús eligió ser crucificado de esta manera para precisamente ayudarnos a entender que existe vida después de la muerte, que la muerte no es el final. El mensaje en sí de la crucifixión es este. Hay un por qué sucede todo este sufrimiento y todo este dolor. La resurrección significa esto, volver a nacer independientemente que hayas hecho. Este es el mensaje de Cristo. No importa cuál sea tu situación, tú puedes elegir volver a nacer. ¿Y cómo volvemos a nacer? Cambiando de creencias, cambiando nuestros pensamientos. Tenemos que dejar de sentirnos culpables. Toda la historia de la humanidad ha sido importante para que lleguemos a este momento. Que entendamos que Dios no está fuera y Dios está dentro de nosotros. Anteriormente nos hicieron creer que está separado Dios del hombre. Entonces, esta separación también te hace sentir miedo. Pero hoy ya estamos elevando nuestra conciencia. Estamos entendiendo que Dios está dentro del hombre y que Dios es quien nos conecta a toda la humanidad. Dios está en la inteligencia que permite que tu organismo funcione, que lata tu corazón, que entre y que salga la respiración, el aire por tus pulmones. Toda esta inteligencia es Dios. Tú eres el pensador y Dios es el creador. Dios va a crear lo que sea que exista en esta conciencia. Si en tu conciencia existe miedo, significa que no tienes fe, que estás separado de Dios, que sigues en la era anterior pensando que eres un pecador culpable de todos tus errores y que por lo tanto tienes miedo a la vejez, al deterioro, a quedarte solo, a quedarte sin dinero, sin empleo, a fracasar. ¿Por qué? Porque también esta separación que nos inculcaron, que nos metieron, esto es lo que genera la religión. ¿Qué nos ha dicho? Entre más pobre, entre más enfermo, mejor. Entonces, todas estas creencias están empezando a cambiar, pero tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Empezar a entender que Dios está dentro de nosotros, que Dios te escucha todo el tiempo a través de cómo te sientes. Si tú sientes de miedo, eso es lo que Dios está sintiendo, esta energía, esta inteligencia dentro de ti. Y esto es lo mismo que Dios, esta inteligencia está creando en tu exterior. Es una ley universal, como es adentro, es afuera. Por esto es tan importante la interiorización, conocer el mundo interior. ¿Cuál es tu mundo interior? El mundo de tus pensamientos, el mundo de tus sentimientos. Eso es lo que te une a Dios, porque Dios está en ti, como está en mí, como está en todos. El hombre siempre ha creado lo que piensa a través del poder de manifestación de Dios. Por esto es que Dios es el creador. Entonces, ¿qué vas a elegir pensar? ¿Cómo decides sentirte? En el podcast pasado hablamos del poder. El verdadero poder es el poder que tienes sobre ti mismo. El autocontrol de tus pensamientos y de tus sentimientos. Tú eres responsable de cómo te sientes, de cómo piensas. Ya no necesitas decidir en base a los medios de comunicación, a lo que otros están intentando controlar, ¿verdad? Hoy eres libre. ¿Qué decides pensar? ¿Qué decides sentirte? Entre más elevemos esta conciencia y más comprendamos que Dios existe dentro de nosotros, menos vamos a permitir ser manipulados por centros de control. Vamos a poder utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, pero no como algo que bloquee este sentir. No como algo que bloquee a Dios en nuestro interior. Toda la inteligencia artificial y la tecnología pueden llegar a ser el riesgo más grande de la humanidad. Porque todo esto puede bloquear tu capacidad de sentir. La mayoría de actividades de los hombres lo vamos a poder ver, que ya la inteligencia artificial ya lo está haciendo. Bueno, con excepción de las artes, ¿verdad? Como ejemplo, la cocina. La cocina, cuando tú cocinas y le quieres dedicar amor a alguien, pues es la mejor manera de hacerlo, porque no es como que la inteligencia artificial pueda cocinar, ¿verdad? También cantar, pintar, todo lo que es arte que proviene del alma no va a poder ser imitado por la inteligencia artificial. Y esto es lo que tenemos que permanecer vivo en el hombre. No podemos permitir que esto se bloquee o que quede aniquilado. Porque si esto lo permitimos, vamos a bloquear, vamos a aniquilar a Dios. A Dios que está dentro de nuestra alma. Dios está dentro de tu alma. Dios te escucha todo el tiempo. Entonces es muy importante que cambies tus pensamientos, que cambies el miedo y los sustituyas por la fe. Que empieces a generar decretos, afirmaciones que te permitan cambiar este nivel de conciencia inferior. Necesitamos elevarnos de frecuencia, a la frecuencia de fe. Entonces, ¿qué significa sentir miedo? Falta de fe. Significa que estás viviendo en la era anterior, el del dolor, sufrimiento, culpabilidad, arrepentimiento, vergüenza. ¿Qué quiere decir tener fe? Creer en la resurrección. En la vida después de la muerte. Es decir, hoy mismo, si tocaste fondo, si te moriste en vida, puedes volver a vivir. ¿Cómo vuelves a despertar? ¿Cómo vuelves a nacer? ¿Cómo vuelves a vivir? Cambiando tus creencias. Cambiando las creencias de todo lo que nos han hecho pensar. Cuando yo siento miedo, cuando yo me siento vulnerable, cuando me siento triste, cuando me siento desanimada, esta oscuridad que empiezo a sentir, luego, luego la detecto. Porque estar espiritualmente despierto quiere decir que eres capaz de sentir, de observar cuando sentimientos y emociones así, de repente, saltan en ti. Cuando la persona está dormida, ni siquiera sabe que está empezando a surgir el miedo, la angustia, la ansiedad, la preocupación. Viven en automático. Todos estos sentimientos forman parte de su día a día y no se dan cuenta cuando estos sentimientos empiezan a surgir. Entonces, estar despierto del despertar espiritual quiere decir observar, darte cuenta cuando estas emociones de repente surgen en ti. Entonces, cuando yo me siento así, automáticamente empiezo a decretar. Gracias Dios porque estás aquí conmigo. Y lo trato de sentir aquí en el centro energético del corazón. Es un sentimiento que, si lo decretas con fe, con emoción, con sentimiento, cuando tú afirmas, gracias Dios porque estás conmigo, lo empiezas a sentir. Empiezas a ser consciente que el poder superior, la inteligencia, la vida de Dios está dentro de ti, te está escuchando. Y en ese momento cuando tú dices, gracias de que tú estás aquí conmigo, quiere decir que su inteligencia está contigo, que su amor está contigo y que te ama tal cual eres. Con todo lo que hayas hecho, con todo lo que haya sucedido. Y sentir el amor de Dios es la frecuencia más elevada que puedes alcanzar. Y este es el mensaje de la resurrección. Dios está consciente de toda la historia de la humanidad porque Él ha estado en el hombre. Él ha sido el creador de lo que el hombre ha pensado y ha manifestado. Y hoy en esta era, en esta transición que está surgiendo en el mundo, porque lo podemos ver, como hay muchas personas que están interesadas en la espiritualidad, en conocer quiénes son por dentro, espiritualmente hablando. Es porque este momento ya se llegó de que despertemos y que elevamos, elevemos la conciencia para que Dios pueda crear un nuevo y mejor mundo a raíz de los nuevos pensamientos y creencias de los seres humanos. Por esto es tan importante que tú hagas este tipo de decretos. Que cuando tú sientas miedo, decretes, gracias Dios porque estás aquí conmigo, gracias porque tú iluminas mi pensamiento, gracias porque si tú estás aquí conmigo, yo no voy a fracasar, nunca me voy a sentir solo, nunca voy a estar desempleado. Si tú estás conmigo, voy a estar pleno, feliz, me voy a sentir lleno de fe. Gracias, gracias porque estás aquí, aquí y ahora conmigo. Y si tú despiertas este sentimiento, vas a despertar amor. Y el amor es lo que necesita el mundo para cambiar. Si nosotros logramos que nuestros pensamientos y sentimientos estén llenos de amor, es el amor mismo que vamos a ver manifestado en toda la humanidad. Se avecinan nuevos cambios y es ahorita el momento para cambiar, para elevar esta conciencia, para dejar el miedo en la era de la crucifixión y empezar a sentir fe que representa la era de la resurrección, la resurrección del ser espiritual en el hombre. De ser capaces de sentir este poder que está en nosotros, de elegir y de tomar decisiones, de no permitir ser chantajeados ni manipulados por nada ni por nadie. Porque si esto es así y cada quien despertamos, entonces va a ser muy difícil. Entonces, si nosotros despertamos este poder, no vamos a permitir ser manipulados ni chantajeados por nadie. Es un trabajo individual que se va a ver también de forma colectiva. Si cada vez más personas pensamos desde esta conciencia, se va a formar un colectivo y vamos a ser imparables. Este colectivo va a ser el que va a dar inicio a esta era de la resurrección. Entonces, te invito a hacer este ejercicio. Yo sé que esto va a cambiar tu estado de alma. ¿Qué significa tener miedo? Estar separado de Dios. Pero no te sientas mal. Eso fue lo que te enseñaron. Que estás separado. ¿Qué significa tener fe? Que Dios está contigo. Este es el cambio trascendente que tenemos que dar como humanidad. Ahora, ayudémonos, porque si cambiamos estas creencias, vamos a formar un nuevo colectivo. Y este colectivo va a detonar un nuevo y mejor mundo. Dios va a ser el gran creador, como siempre ha sido, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Por esto es tan importante despertar amor. Ayúdame. El despertar espiritual significa esto. Despertar el amor que está dormido en nosotros. Si despertamos este amor, no vamos a permitir que la inteligencia artificial tome control del don divino que Dios nos dio. El libre albedrío de dirigir tu vida y tu destino. ¿Te imaginas la importancia? Yo sé que este decreto y esta afirmación te van a hacer sentir fe. Y van a hacer que el amor despierte en ti. Queridos creadores poderosos de la realidad, gracias por estar aquí. Gracias por su confianza. Nos vemos la siguiente semana hablando de estos temas interesantes y apasionantes. Les mando mi amor y muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.